El día jueves se hace la tercera colación de este año calendario alegórico al 9 de julio jueves 15 en horario de la mañana la colación en este caso va a ser 100% virtual en virtud de las restricciones sanitarias que estamos atravesando y al resguardo de las mismas hemos definido que se haga de manera virtual en esta colación hay 120 graduados que van a estar participando de esta jura virtual y a posterior van a estar recibiendo el título de manera ordenada a través de los turnos que se van a dar a través de la dirección de registro de títulos de nuestra universidad es una modalidad que ya viene, se viene desarrollando a través de todas las colaciones tanto presenciales como virtuales la transmisión se hace mediante la plataforma bueno, en este caso la jura virtual es en la plataforma Zoom y a través de la fanpage de Graduados Unlar y TV Unlar van a estar transmitiendo en vivo todas las instancias del acto de jura virtual asimismo se hace el servicio también fotográfico porque que sea en la virtualidad también implica que los compañeros puedan acceder a las imágenes también a las gráficas del día tan especial para ellos donde van a coronar toda la formación académica que llevaron adelante nuestra universidad pública ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!